Buenos días, más bien buenos mediodías amigos, nos encontramos en el Aval. Es una población que se encuentra a tan solo 10 kilómetros al norte de los Atlánticos de la Luz. Estamos precisamente aquí motivados porque en los últimos días el Conservatorio Gastronómico Mexicano es el encargado de generar los inventarios de la cocina tradicional mexicana que está recorriendo el estado de Sinaloa. Y ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra Cristina Hernández de Pacheco quien en sus años mozos pasó la luna de miel aquí en Mazatlán y ella lo recuerda con mucho cariño. Y ella nos platicaba que México, gracias a su extensa variedad de platillos, tiene la fortuna de que la UNESCO catalogó a la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad. En ese sentido están formando a nivel estado norte-centro-sur el catálogo o inventario de platillos tradicionales de Sinaloa. Doña Silvia Treviño y la Secretaria de Turismo del estado, Oraria Rai, fueron muy empáticas al señalar los valores distintivos que tiene la gastronomía de Sinaloa. Nosotros por nuestra parte, atendiendo las peticiones de ambas, incluyendo la de Cristina, desde días antes de que llegara aquí a Mazatlán, nos dimos a la tarea de incorporar platillos en nuestros... en nuestro medio, mazatláninteractivo.com, siendo el primero de ellos los tamales barbones de espinapa. Ahí mismo mencionábamos el tistrihuil, las tostadas, los tacos dorados de camarón, las barcinas, entre otros. Bueno, hoy estamos más al centro de Sinaloa, no tan al centro rural, un poquito menos del sur. Un poquito al norte de Mazatlán, ya les dije 10 kilómetros. Estamos en la zona rural, en el Lavaleño, el restaurante Lavaleño. Y nos disponemos a saborear de unas deliciosas carnes asadas, muy típicas de Sinaloa. Aquí en este restaurante, o en Sinaloa, en el común, los sinaloenses disfrutemos de las carnes asadas. Aquí la tienen como la sirven aquí en el Lavaleño. Con su quesito, su salsa hecha, tortillitas hechas a mano, frijolitos, y pues claro, los dulces caseros. Ya se me hizo agua en la boca, espero que ustedes también. Bueno, pues aquí está otra aportación más de mazatláninteractivo.com a los inventarios de los platillos tradicionales de Sinaloa. Esperemos que Cristina Hernández de Palacio se pueda llevar también estos platillos a los inventarios y en su momento sean parte del inventario nacional. Y eso contribuye a que refrendemos el título que tenemos de nuestra cocina, Patrimonio Intangible de la Humanidad. Más días más adelante les iremos dando a conocer otros platillos. Muchos adicionales de nuestra cocina, algunos asignaturales como el distribuible, como los tamales barbones que ya les mencionamos, y otros que hay por ahí que no se desesperen poco a poco, déjenos convernos primero esto, porque el agua, ya está hecha de agua a la boca. Muchas gracias por su atención. Estamos... Gracias.